El delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula, quien jugó en las últimas temporadas en el Benevento, se convirtió en nuevo refuerzo del Caglery, que este año disputará el ascenso del fútbol italiano. Caglery Calcio se complace en anunciar la compra definitiva de Benevento del jugador Gianluca Lapadula, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2025. Se lee en el comunicado del Caglery, Ricardo Gareca se despidió de la selección peruana dejando el cargo de entrenador del cuadro peruano. Desde entonces, los rumores sobre quién sería el elegido para tomar su lugar iniciaron, y los nombres que aparecieron fueron el de Juan Reynoso y Norberto Solano. El ex asistente técnico de la selección peruana, Norberto Solano, señaló que Juan Reynoso tiene toda la capacidad para dirigir a la blanquirroja. Juan Reynoso tiene capacidad para ser entrenador de la selección peruana, pero no sabemos si él será el elegido por la Federación Peruana de Fútbol. En mi opinión, tiene toda la capacidad y ya ha dirigido a algunos jugadores de la selección, aseguró Ñol en RPP. Cuando dije lo del extranjeritis me refería a que no se dan muchas oportunidades en el fútbol peruano a entrenadores nacionales, quizá a veces esperan que vayas a hacer algo afuera, para luego darte la oportunidad aquí. Han venido grandes entrenadores extranjeros y han dejado cosas importantes, pero yo me refería a que ojalá en algún futuro haya oportunidad para un entrenador peruano, sobre todo para los de mi generación. Yo dije que sería lindo tener un técnico peruano en la selección. A veces nos mandan a prepararnos, pero las oportunidades no se presentan. Dijo Solano. El Tribunal Arbitral del Deporte emitió dos fallos favorables a la Federación Peruana de Fútbol, desestimando de esta manera las demandas realizadas por Alianza Lima y Cienciano del Cusco. A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol indicó que el TAS confirmó por unanimidad la convocatoria a la Asamblea Eleccionaria del 20 de diciembre de 2021, comicios que ganó Agustín Lozano y de esta forma reafirma la validez legal y legitimidad de la elección de la actual Junta Directiva.